Hoy tuvimos la oportunidad de ir a este lugar que se encuentra en el Balneario de la Punta y este lugar se llama Arenilla. Es un lugar en donde si tú quieres disfrutar de un momento de paz, de tranquilidad y sentir esa brisa rica con olorcito a mar, te invito a que vengas a este sitio. Bueno, te cuento un poquito para que conozcas que este es el distrito de la punta y es uno de los siete que conforman la provincia constitucional del Callao en la costa central del Perú. Su territorio, como ustedes pueden observar, es una península que está en forma de punta, por eso que le dicen la punta, porque ahí es donde termina y que sobresale del resto de la provincia. Así que la punta, para aquellas personas que no saben, es un distrito residencial de clase media alta que albergó a familias de gran renombre. Y sus casas no son pequeñas, sino son unas casonas y tienen un gran valor histórico. Entonces quiero explicarte sobre este balneario que hay importantes clubes. En este distrito tienen tres playas. Bueno, por ejemplo, al norte está el malecón Figueredo, al sur el malecón Pardo y Arenillas, donde nos encontramos el malecón Vice. Este balneario es uno de los más bellos del Perú porque tiene como atractivo la playa de piedra llamada Cantolao. Aquí tengo una gata, un chico, una brisa riquísima, que nos ayuda a poder sentirnos bien de salud, a respirar mejor. Bueno, vamos bajando. Ahí está. A Torrales. Los perros por aquí, bien cuidaditos, los sacan a pasear después de las 4 de la tarde. Y las casas son muy lindas por estos sitios. Bueno, espero que este videíto los distraiga, les guste y nos vemos en otro video.